¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la 88.3 Radio Municipal FM Correntoso con un nuevo programa que va a comenzar este próximo sábado 1 de junio a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Muy importante porque la juventud de Villa de la Angostura, en este caso del área de juventud que depende de la Subsecretaría de Deportes de Emiliano Santos, va a comenzar un programa aquí en nuestra emisora en esta remodelada radio que hemos trabajado durante 10, 12 días para pintarla, acondicionarla y por supuesto tener los mejores equipos como para poder funcionar de la mejor manera posible. Así que abrimos el espacio como radio municipal para que los jóvenes puedan expresarse a través de www.angosturainforma.com Podrán escucharlo a través de internet y también por el canal 99 de Angostura Videocable. Con muchas expectativas está hecha una programación que fue coordinada por los chicos que participan en el área. Vamos a tener participantes, los integrantes de la rejunta que van a hacer una entrevista y bueno vamos a abrir los teléfonos para que puedan llamar y comunicarse con nosotros en caso de contar con pedir música y que sea un espacio para los jóvenes de toda la localidad. Los chicos en principio se tienen que acercar o nos tienen que comunicar telefónicamente con la gente de Juventud a la Subsecretaría de Deportes y Juventud o por mail o bien buscarnos por Facebook. De todas maneras los días sábados a las 18 horas también hay un espacio en el gimnasio Calafate para todos los jóvenes de la localidad donde desarrollamos ahí una serie de reuniones y planteamos actividades a seguir como las próximas para el fin de semana del 8 y 9 de junio que ya hay una serie de actividades destinadas a los jóvenes de la localidad. La idea es que el programa de radio sea un espacio donde podamos comunicar y hacer masivo todo tipo de información del municipio o actividades que sean de interés para los jóvenes de la localidad está totalmente abierto al público para que ellos puedan comunicarse y poder manifestar cualquier tipo de interés. La idea es generar momentos de charla o momentos de información y debate sobre distintos aspectos, abordar temas de prevención sobre el SIDA o la diabetes, la anorexia, queremos hacer un programa con contenidos que sean significativos para los jóvenes. Les doy la bienvenida a este programa de Jóvenes aquí en la emisora en la 88.3 Radio Municipal FM Correntoso. Bienvenidos a Radio Municipal Jóvenes de Villa La Angostura. Municipalidad de Villa La Angostura.